Bueno, esta es una pala topadora, sirve como acá va todo un reservorio que tiene 600 metros, el reservorio de Vida Jardín, y bueno, nos sirve para trabajar en este reservorio y en los otros reservorios que estamos trabajando. Realmente tiene mucha utilidad y aparte es una máquina muy dura, muy buena, que sirve para todo el trabajo de la calle. Todo lo que nos tenemos que quejar con la provincia lo hacemos, pero hoy estamos contentos que pudimos alquilar esta máquina con los fondos municipales que nos permiten poder mejorar la calidad de vida de la gente, atacar todo el tema hidráulico. Nosotros desde que llegamos no había ninguna máquina, ninguna pala, hoy tenemos 6 palas chicas, 5 palas grandes, una pala topadora, que nos costó 1.300.000 pesos. Bueno, esto nos va a servir para todos los reservorios, nosotros estamos trabajando en varios reservorios y fundamentalmente estamos invirtiendo para mejorar la calidad de vida a los vecinos. Bueno, acá cuando se concentra la lluvia, que caen muchos milímetros en poco tiempo, los reservorios nos ayudan a guardar la lluvia, como un dique, y a medida que va parando, es decir, vamos sacando el agua en forma más lenta y eso nos permite tener aliviado lugares bajos que se inundan en San Fernando. Nosotros, el 30% de San Fernando es bajo, está afectado por la inundación. Bueno, el primero que está en funcionamiento, que es el de Carlos Casares y la autopista Tigre, realmente nos está dando muchísimos resultados, evita que se inunde bastante todo Villa Federal, todo Aviación, todo San Lorenzo, y bueno, todo lo que invertimos en los vecinos, que vemos que va a servir para el futuro de tener una vida mejor, de que San Fernando esté más lindo, y bueno, compartir con todos la alegría de mejorar. Gracias.